Rafael Tobari de Teresa, presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA, entregó junto a Fausto Vallejo Figueroa diversos instrumentos musicales, libros y computadoras dentro del programa Cultura en Armonía Michoacán, Acciones 2014, al que se destinarán más de 420 millones de pesos. Juan Herrera Mercado, un clarinete. Elvira Gualdo. En su visita al Estado, dijo que en este programa implementado por CONACULTA y el Gobierno de Michoacán, presentó en el Teatro José María Morelos los días 30 de abril y 1 de mayo a la Compañía Nacional de Danza, siendo la primera fecha la que estuvo dedicada a los niños, con un recorrido musical de Cricri. Esta noche arrancamos el programa de Cultura para la Armonía en Michoacán para todos, que es aprovechando el Día del Niño. Ahora habrá una función de la Compañía Nacional de Teatro, estará Lila Daus en Páscuaro, tendremos otras actividades en Uruapan y en Apatzingán. Tobari de Teresa señaló que con estas actividades inician una serie de eventos y acciones que serán implementados por los gobiernos federal y estatal, con el fin de acercar al público michoacano a las diferentes manifestaciones del arte y la cultura, coadyuvando así a la resolución de los problemas sociales que se tienen en Michoacán. En ese momento acabamos de entregar, hacer una entrega de libros para las cerca de 200 bibliotecas de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas, son cerca de 30.000 libros. Entregamos igualmente los instrumentos para la orquesta de Nurío, para la orquesta en su totalidad, y lo seguiremos haciendo en todo el estado, propiciando la creación de grupos musicales. El presidente de Conaculta detalló también el proyecto de las Rosas de los Vientos, que será un nuevo modelo de Casa de la Cultura, el cual tendrá alrededor de 3.000 metros y se localizará cerca de la plaza principal de Apatzingán. Hace 15 días que estuve aquí estuvimos viendo los distintos espacios y estamos ya por tomar una decisión donde se instalará un espacio que le llamaremos La Rosa de los Vientos, que tiene como propósito un centro de convivencia cultural, de alfabetización digital, de librería, del Fondo de Cultura Económico, de espacios para exhibiciones cinematográficas, artísticas, en fin, un nuevo modelo. Reiteró que en cuanto se tenga la decisión de cuál de las tres opciones es la más viable, se comenzará con la construcción. Inmediatamente que se tome la decisión del espacio, empieza la construcción. Todo esto lo estamos haciendo conjuntamente con el gobierno del Estado. Aquí nosotros no venimos a tomar decisiones. En el marco de los festejos del Día del Niño y de manera simultánea a las actividades en Morelia, hubo actividades en Apatzingán con el grupo Patita de Perro, que payasos. En Pátzcuaro se presentó Lila Downs, mientras que en Uruapan se realizó el concierto con el coro de Niños de Nurio y el coro del Conservatorio de las Rosas. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas.